Esto es Golden Refresh y así refrescamos tu fin de semana caluroso en un ambiente cool en las fuentes Beethoven. Ahora se viene el Refresh final, Into the Woods Party en Parque Balboa. Necesitamos llegar a los 24,000 Refreshes entrando en golden.com.sb y apretando el botón Refresh. Golden, siempre refrescante.